muy buenas a todos como estáis amigos bienvenidos a un nuevo vídeo en vuestro canal de autovil perdonadme que me presente aquí sentado de esta guisa pero es que estoy en un coche que se ha desarrollado desde esta plaza trasera derecha hacia el resto del coche si estoy en el nuevo bmw y 7 la variante 100% eléctrica de la nueva serie 7 y obviamente luego os voy a contar qué tal se vive aquí detrás que ya podéis suponer que muy bien pero también os quiero contar todo el resto del coche y todos sus detalles así que arrancamos el primer dato importante que tienes que saber es que la nueva serie 7 ya no se va a vender en dos longitudes de carrocería como pasaba hasta ahora sólo se va a vender así como lo ves aquí 5,39 metros de longitud que es una auténtica pasada no todas las plazas de garaje pueden acoger a un coche así y la verdad es que este nuevo bmw es bastante más largo que por ejemplo un rival directo como es el audi a8 son 13 centímetros más en longitud que antes y 5 centímetros más de ancho con 7 centímetros más de alto y tiene nada más y nada menos que 3,21 metros de batalla por eso en las plazas traseras puedes ir literalmente tumbado no voy a entrar en el capítulo de la estética porque ya sabes que eso es algo muy personal te puede gustar o no te puede gustar pero lo que está claro y lo que sí que quiero destacar es que a este nuevo i7 no le falta carácter y es todo un bmw porque evidentemente fíjate en estos dos enormes riñones que presentan el frontal de este bmw y por primera vez además van retroiluminados en su contorno lo que le da todavía más carácter cuando lo ves por el espejo también los faros tienen una nueva firma lumínica están divididos en dos secciones la parte superior donde acoge las funciones de intermitentes luz de posición y firma lumínica y las funciones principales aquí abajo que tienen también sistema de adaptabilidad a la curva y sistema matricial por cierto por 2.400 euros nada más y nada menos que puedes montar estos espejos firmados por esparovsky son cristales tallados que dan un aspecto brutal hasta ese punto bmw cuida a los clientes más si varitas en el lateral me encuentro con llantas en este caso de 21 pulgadas con un diseño específico los neumáticos son 255 40 en el eje delantero 295 35 en el eje trasero aunque de serie lleva llantas de 19 pulgadas si quieres las de 21 tendrás que pagar 4.300 euros extra el lateral como te puedas imaginar es enormemente largo es tremendo pero a la vez toda su silueta de tres volúmenes clásico pues es bastante fluida muy elegante las puertas son también enormes y en esta unidad tenemos lo que es la apertura por una parte normal con tiradores enrasados que también hacen una función aerodinámica pero también tiene una función de apertura automática pulsando este botón te retiras para que la puerta no detecte ningún obstáculo y se abre de forma automática en la zona trasera nos encontramos con un tercer volumen bastante alto pero a la vez como digo muy estilizado con una caída del pilar c muy elegante pilotos igualmente finos estilizados y en general un diseño muy natural la verdad sin estridencias y ya que estoy aquí detrás pues me falta hablarte de la capacidad de maletero son 500 litros ni uno más ni uno menos porque evidentemente los respaldos de las plazas traseras no se pueden plegar van fijos pero en el fondo te encuentras con una zona bastante regular muy aprovechable debajo tenemos un doble fondo para los cables de carga y la verdad tiene sitio para el equipaje más que de sobra y visto esto ya sí que tengo que volver a las plazas traseras porque vamos a hablar de todos los detalles que te vas a encontrar allí vamos bueno pues ya estoy aquí otra vez en las plazas traseras me he puesto aquí detrás justamente del conductor para que veas exactamente cómo es lo que bmw llama el executive launch seat que no es nada menos que este asiento increíble para viajar aquí como un auténtico marajá pero por muy espectacular que te parezca esta plaza trasera derecha no es menos espectacular lo que te voy a enseñar ahora que no es nada más y nada menos que esta pantalla que se está desplegando ya 8k 31,3 pulgadas es una pantalla panorámica para que aquí detrás puedas sentirte como en el cine o el teatro obviamente esto no es algo de serie cuesta nada más y nada menos que 5.400 euros pero vosotros me diréis si no merece la pena es algo increíble esta pantalla está conectada a fire tv por lo que puedes visionar en ella contenido de youtube de netflix hbo entre otras muchas plataformas por otra parte los pasajeros de las plazas traseras también van a encontrar en las puertas una superficie táctil de 5,5 pulgadas que hace las funciones de mando a distancia para esta gran pantalla de cine además de ajustar asientos cortinillas ventanas sistema multimedia etcétera y no me quiero dejar lo que es el sistema de sonido que aquí detrás se disfruta de una forma también espectacular el de serie tiene un montonazo de altavoces pero sin duda el que es ya la guinda del pastel es el sistema firmado por woebers and wilkins que tiene nada más y nada menos que un sonido 4d aquí en las plazas traseras para que la experiencia de cine sea completa y en fin me da mucha pena dejar estas plazas traseras porque como ves pues la experiencia de viajar aquí detrás es alucinante pero también quiero saber qué tal se vive la vida al volante así que vamos para allá seguramente este interior te sea familiar porque es una herencia del que ella tiene el bmw ix doble pantalla gigantesca 12,3 pulgadas la de la instrumentación 14,9 para el sistema de info entretenimiento la verdad que es una dupla espectacular aunque si hablamos de espectacularidad creo que el mercedes eqs bajo mi punto de vista lo hace un poquito mejor porque la pantalla es también gigantesca ocupa todo lo que es el ancho del salpicadero y está un poquito mejor integrada pero sin duda a ver no vamos a poner ninguna tacha a este concepto que es brutal los dos displays se mueven con el software y drive 8 que es el más reciente de bmw y sin duda es una pasada porque todo funciona de una forma súper fluida va muy bien igual que en el bmw ix hay distintos widgets que puedes personalizar para manejarlo todo de una forma muy ágil y también muy intuitiva desde el minuto uno te das cuenta de que bmw ha querido dotar a este i7 de una calidad exquisita acabados superficies ajustes todo está perfecto aunque quizá se haya pasado un poco con el barroquismo porque ya que me refiero pues justamente a esta franja que une todo lo que es el ancho del salpicadero y que pues también al igual que los pilotos que eran de cristales de Swarovski aquí también tiene un tema un poco que une o que hila este tema de Swarovski y yo creo que está está bien para alguien que pues le guste todo esto pero quizás sea un poquito sobrecargado simplemente fíjate si enciendes el warning esto es alucinante es necesario realmente no sin esto también dices al mundo que estás ante una berrina súper tecnológica y a la última pero bueno también seguramente haya un público que le gusten todo este tipo de soluciones y de fuegos artificiales de serie los asientos del conductor y del acompañante ofrecen apoyo lumbar y están calefactados pero también hay disponibles otros como opcional que son un poquito más sofisticados son asientos multifunción con más controles eléctricos tales como una ventilación optimizada o una función de masaje con hasta nueve programas distintos en cuanto a los asistentes a la conducción todos los imaginables todos los sabidos y por haber de hecho este bmw i7 ya está preparado para la conducción semi autónoma de nivel 2 pero es que también y simplemente con unas actualizaciones de software está también preparado para la conducción semi autónoma de nivel 3 dispone de un asistente de colisión frontal y de tráfico cruzado que es capaz de aplicar automáticamente los frenos para evitar el golpe el panel de instrumentos es también capaz de demostrar la velocidad máxima de la vía y si rigen señales que prohíben el adelantamiento y también de series incluyen un asistente de velocidad máxima asistente de evasión y alerta por salida de carril con retorno al mismo opcionalmente el comprador de este bmw i7 puede adoptar el paquete driving assistant con asistente de cambio de carril prevención de impactos traseros y de tráfico cruzado por detrás y de nuevo la frenada de emergencia en caso de necesidad pero ya va siendo hora de que nos pongamos en marcha así que cinturón de seguridad y vamos a ver qué tal se comporta este bmw i7 versión 100% eléctrica de la nueva serie 7 bueno pues ya estoy al volante del nuevo y 7 tenía muchas ganas de que llegara este momento este nuevo i7 que como sabes nada más que se va a vender de momento en esta única versión llamada ix drive 60 y que como sabes pues tiene dos motores uno en el eje delantero de 258 caballos otro en el eje trasero de 313 es un poquito más potente entre los dos llegan a la friolera de 544 caballos con 745 newton metros de parque obviamente con esas cifras pues os podéis imaginar las prestaciones 0 100 en 4,9 segundos y 240 kilómetros por hora de velocidad punta esto no se queda aquí más adelante bmw ya ha anunciado que va a haber una versión todavía más potente la m70 x drive que llegará a los 644 caballos si no recuerdo mal pero en cualquier caso estamos sí o sí en una variante súper bien motorizada con mucha potencia y con una respuesta que ahora vais a ver es suficiente en todo tipo de situaciones bueno y evidentemente la primera pregunta que seguramente os estaréis haciendo es el dato de autonomía no en un coche eléctrico siempre es esa la información que estás buscando pues bien bmw anuncia con una batería de 101 kilovatios hora que es bastante bastante grande una autonomía un rango que va entre los 590 y los 625 kilómetros con una carga completa bueno eso es una cifra realmente elevada pero hay que decir que es demasiado optimista luego os daré los datos pero ya os anuncio os voy adelantando que me parece que no se va a poder cumplir en la mayoría de los casos a no ser que tengas un trayecto excesivamente favorable y aún así fijaos con todos esos kilómetros que anuncia de autonomía pues su rival directo que es el mercedes benz eqs alcanza todavía más también evidentemente de forma teórica pero es que llega o puede llegar hasta los 741 kilómetros con una batería eso sí también ligeramente mayor de 107,8 kilovatios hora por cierto la prueba del eqs la tenéis aquí arriba echado un vistazo para que veáis también cómo se las gasta la gran berlina eléctrica el clase s eléctrico de mercedes también hay que decir que el eqs cuenta con un coeficiente aerodinámico un poquito más favorable un poquito mejor es de 0,20 x 0,24 de este i7 las diferencias no son apabullantes pero obviamente sí que marcan unos kilómetros extra pues que pueden ser cruciales cuando estás en un viaje largo en cualquier caso lo que está claro es que cuando estás al volante cuando estás en marcha de este i7 vas a estar siempre rodando por encima de los 18,4 kilovatios hora cada 100 kilómetros que anuncia de consumo medio la marca homologa esa cifra y ya os digo que es a no ser que estés en un recorrido en un trayecto muy favorable llameando y bajando incluso pues no va a ser posible que te muevas en esas cifras porque pues porque básicamente este i7 esta versión cuenta con nada menos con un peso de 2,7 toneladas 2700 kilos que es una barbaridad dicho esto durante mi recorrido de pruebas he medido como poco como poco 24 kilovatios hora a los 100 haciendo una conducción bastante relajada en cuanto seas un poquito más despreocupado con el acelerador te vas al dato real de esta prueba que está por encima de los 30 kilovatios hora lo que hace que la autonomía ya os doy el dato baje considerablemente y apenas supere los 300 kilómetros eso sí dato también importante acepta cargas en corriente continua de una potencia de 195 kilovatios lo que significa que en 10 minutos vas a estar recargando 170 kilómetros que es bastante siempre y cuando claro estés en un cargador de esa potencia bueno y una vez que ya os he descubierto por encima todo lo que son los datos importantes acerca de este nuevo i7 como son los datos de potencia de par motor de peso también cuánto consume y cuál es la autonomía real pues obviamente te estarás haciendo la pregunta de cómo se comporta cómo es capaz de trasladar este i7 al suelo semejante cifra de potencia y cómo es capaz de lidiar un chasis con 2,7 toneladas en un puerto de montaña en una carretera pues así sinuosa porque obviamente claro tenéis con 544 caballos acelerar a fondo y que el coche salga más o menos rápido pues es fácil acelerarse a fondo y veis ganas velocidad con mucha facilidad pero es que también cuando llegan las curvas sorprende y mucho este i7 pero dónde está entonces la magia de este i7 para que se comporte así de bien bueno pues lo primero que tienes que hacer es quitarte de la cabeza esa idea de que BMW quiere rivalizar o oponerse a un Porsche Taycan en cuanto a dinamismo porque no es así no es su liga no lo pretende pero sí que es cierto que tiene un comportamiento en el paso por curva como digo muy aplomado muy seguro te da bastante confianza a pesar de esas tuyas que decía antes de el peso y de las dimensiones del coche la clave está en su suspensión neumática que funciona a las mil maravillas y también en un eje trasero con cinco brazos que es capaz de admitir el gran motor eléctrico que tiene detrás de una forma perfecta la integración es perfecta pero el dato realmente destacable es que también puede contar con el mismo sistema de estabilización de balanceo que ya se introdujo por primera vez en el Rolls Royce Ghost que como sabes Rolls Royce es una marca de BMW así que garantías todas para que este i7 pase por las curvas de una forma súper eficaz por otra parte y no menos importante cuenta con dirección activa y el eje trasero también direccional que te ayuda muchísimo no sólo a la hora de maniobrar en un garaje en un aparcamiento estrecho donde notas una diferencia brutal ojo que bueno giran cuatro grados que es algo menos que el EQS que puede llegar a girar hasta 10 grados pero bueno esta dirección integral no sólo te ayuda ahí sino también a la hora de circular en una carretera sinuosa como esta por la que estoy yo ahora mismo todo lo hace muy sencillo muy fácil y sin duda girar es pan comido otra cosa es la sensación el feedback que te da el volante estamos ante una berlina que no pretende como digo exhibirse en cuanto a ir a mismo y obviamente notas todo muy filtrado te llega poca información ni tira las manos pero realmente como digo es una berlina en la que seguramente en la plaza trasera derecha vayan pues presidentes vayan empresarios vayan directivos y no creo que quieras hacer que pasen un mal rato girando muy fuerte en las curvas por todo esto que estoy contando este i7 se parece mucho a lo que uno espera encontrar cuando se pone al volante de un bmw es verdad que no hay ruido de que todo va muy filtrado como digo de que hay una desconexión bastante alta con el asfalto pero el coche funciona es rápido tanto en recta como también en curva y hace a trabajar muy bien a unos neumáticos pirelli p cero que siempre cuentan con mucho poder de tracción y una respuesta instantánea al acelerador como digo a pesar de que se trata de una berlina de proporciones gigantescas se siente como algo mucho más pequeño como algo mucho más llevadero más fácil de gestionar en general todo aceleración frenada dirección la verdad es que uno se siente muy cómodo en este i7 desde el minuto uno y si quieres todavía elevar más el carácter y la deportividad bmw también ha pensado en ti y ha dispuesto de un paquete m de más de 11.000 euros eso sí pero que incluye frenos m sport interior m sport molduras exteriores m en negro brillante para golpes m sport específicos spoiler y volante m todo para exhibirse aún más sobre el asfalto pero sinceramente yo todo eso esos accesorios no los veo necesarios son más bien de cara a la galería para que bmw pueda demostrar al mundo de lo que es capaz con una berlina eléctrica cero emisiones muy potente muy amplia y muy cómoda sobre todo muy cómoda un auténtico lujazo de coche y si me preguntarás qué asiento elegiría para viajar en este i7 si aquí al volante o justamente en la plaza trasera derecha la verdad es que tengo bastantes dudas todavía no te he dicho el precio de este descomunal i7 sabes más o menos por dónde está bueno pues te lo digo ya son 138 mil euros aunque una unidad tan equipada como ésta se acerca peligrosamente a los 200 mil es lo último lo máximo que ofrece bmw y el esfuerzo se agradece te parece caro bueno lo es obviamente pero tengo que decirte que su rival más directo que es el mercedes eqs 580 con 523 caballos es todavía más caro 10.000 euros de tarifa más caro como precio de base pero como digo es el precio a pagar por tener lo último en tecnología en un coche de cero emisiones y por mi parte es todo si te ha gustado el vídeo déjanos un like abajo en los comentarios por supuesto suscríbete y activa la campanita para estar siempre al día de todos los vídeos que vamos a ir subiendo hasta el siguiente cuídate mucho nos vemos chao